Y siguiendo el Congreso Evangélico, desde que comenzó el miércoles estuvo nuestra colega Úrsula Moreno, que ahora está aquí con nosotros. Úrsula, gracias por acompañarnos. Bueno, recién lo estábamos viendo, ¿no? Son debates muy actuales, muy interesantes, necesarios. Ahora, ¿no resulta también controvertida la elección de los políticos que estaban en ese panel? La elección siempre es controvertida en un evento de estas características. Para empezar, es el más caro en la historia de los Congresos Evangélicos, 23 millones de euros, y la mitad sale de las arcas públicas. El ministro del Interior, que veíamos en el reportaje, Tomás de Mesía, participa en siete eventos en total. Yo me comentaba un pastor en uno de estos eventos que le parecía, por ejemplo, muy desacertado que la ministra de Defensa, Úrsula von der Leyen, participe también y produce un sermón de carácter casi militar cuando hay tantas corrientes pacifistas dentro de la Iglesia evangélica. Ahora bien, son 2.500 eventos en total, es decir, que hay espacio para todas las voces. Y lo que está claro, y lo he hablado con muchos jóvenes, es que lo que quieren, sobre todo, es que se debatan los temas abiertos en la sociedad. Es decir, cómo convivir hoy en una sociedad cada vez más multirreligiosa, y concretamente en Alemania, cómo integrar a todos esos refugiados que han llegado en los últimos años, debatir, por ejemplo, cuestiones de género, qué comemos, qué dejamos de comer, la reproducción asistida, es decir, esos temas que realmente son candentes y qué les interesan a ellos. Yo he estado hoy en el debate con Martin Schulz, con el candidato socialdemócrata a la Cancillería, y hablaba él de autenticidad de los políticos, por qué están perdiendo tanta credibilidad. Todo eso se podía haber convertido en un acto de campaña electoral. Estaba en la catedral de Berlín, estaba llena hasta la bandera, había gente esperando fuera, y si no ha sido un acto de campaña electoral es porque había una moderadora y es porque había un sociólogo también, y un tema muy concreto. Yo creo que él se hubiera desacreditado, se hubiera utilizado eso como una plataforma electoral. En cualquier caso, la Iglesia estos días sale a la calle de alguna manera y participa en el debate político, que es lo que quieren con el Congreso evangélico. Aún así nos queda una sensación de que es un evento muy politizado. De hecho, ayer estuvo Barack Obama participando, nada menos, junto a Angela Merkel. ¿Podemos decir entonces que hubo espacio para la oración, o no se trató más bien de un evento cultural, político? Sí, tiene mucho, mucho, mucho de festival, y lo ves en el programa que hay, y en este libro que traigo aquí, que son todas las canciones que pronuncian a lo largo de estos días, pero pueden empezar el día con temas bíblicos, ir a oraciones, y terminarlo con un cabarete de carácter político en donde se ironiza sobre la persona, por ejemplo, de Lutero, el iniciador de la Reforma Protestante. Pero en cualquier caso, lo que te decía, hace 50 años, un 94% de los alemanes profesaba alguna de las dos religiones. Hoy en día no es apenas más que un 56%, la mitad católicos y la mitad protestantes. Y esta forma realmente es una forma de combatir, de alguna manera, la secularización creciente en la sociedad, y lo hace tanto la Iglesia católica como la protestante en este país, con estos congresos bianuales. Úrsula Moreno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. 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 Gracias.